¿Cómo entraron a la casa? Resulta que me sacaron un tibre y me decían que no tenían agua, que venían con un balde. Me digo, bueno, espero que te abro para sacar de ahí, porque yo no puedo por las piernas sobiendo. Y ahí empezó todo. A mí me empezaron a revisar todo y me va a tirar todo, rompieron. Y uno me dejó la boca hacia atrás y después la pierna y después empezaron a golpear. Tiene además los brazos muy lastimados. Sí, sí. Y las piernas son bien, porque no me puedo cansar. ¿Estuvieron mucho tiempo? Estuvieron como más de media hora. ¿Y a su mujer cómo la trataron? No sé, porque la tenía en la cocina. Pero no la tocaron, creo que no. ¿Y qué le llevaron? Me llevaron, tenía pelazón, viste que me trae mi hijo toda la semana para pasarlo. Este, me llevaron eso, llevaron, este, como es para sacar fotos, cuatro que tenía mi señora ahí. No sé más, no sé, no sé por qué no puedo saber, porque no revisamos bien. ¿Y cuánta gente era? Tres. Tres, sí. ¿Los había visto por el barrio alguna vez? ¿Eh? ¿Los había visto? Me creían que era lo que estaban construyendo ahí, al lado, pero no sé, no, no creo, no lo vi nunca. Tres, 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 tres.